Música Desde que nacemos, nosotros tenemos una única certeza, y es que vamos a morir. A nivel de sociedad, tenemos un rechazo inminente al tema de la muerte, y como profesionales de salud, el rechazo también es manifiesto. También se evidencia, a pesar de que trabajamos en esto, en muchas ocasiones también estamos expuestos a lo que es la fatiga por compasión, el desgaste del trabajo diario, y por supuesto que lo que conlleva a la antesala de un síndrome de burnout, que es el desgaste total del profesional de salud que labora en un ambiente, donde cotidianamente trabaja con el dolor y con la muerte. Dice Borges que la gente tiene una costumbre, la costumbre de morir, y es precisamente porque es parte de nuestra condición humana, y a veces creemos que no hablar de ella es escapar a su existencia, cuando en realidad no somos seres eternos, y vivimos como si nunca fuésemos a morir, y morimos como si no hubiésemos vivido. Entonces, en esta ponencia lo que buscamos es hacer manifiesto que tanto el profesional de salud que acompaña en su proceso clínico y terapéutico a un paciente en etapa final y su familia, pues también tiene un riesgo importante y una implicación emocional que puede desgastar o también satisfacer su empatía por este tipo de abordaje. Entonces la ponencia pues desarrolla una investigación que hicimos con la población nacional de las unidades de cuidado paliativo acerca de cuál es su percepción ante la muerte y con cuáles habilidades de afrontamiento cuentan nuestras unidades actualmente para enfrentar y acompañar el proceso de muerte de sus pacientes. Estuvimos captando encuestas de muchas disciplinas, de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajo social, terapeuta físico, respiratorio, farmacia y nutrición. Entonces, por supuesto que hay un sesgo porque no se capta la misma cantidad de encuestas por parte de todas las disciplinas por igual, más sin embargo arrojan resultados interesantes con que los médicos, tal vez por la relación paliativa y experiencia previa y trayectoria en esta unidad, tienen una relación con la muerte natural, pero al mismo tiempo no dejan de temerle. Están acostumbrados a hablar de esto, pero no por eso significa que no teman a su propio proceso de muerte. Lo segundo, los enfermeros que también tienen una buena respuesta natural y por supuesto que los psicólogos a raíz de esto, las demás disciplinas, pues aportaron desde un porcentaje un poquito más bajo, entonces no arrojan resultados tan significativos como las primeras disciplinas mencionadas. Las recomendaciones y conclusiones a partir de este estudio detallan en el abordaje y formación, ¿verdad? Poder desarrollar talleres de habilidades de afrontamiento ante la muerte, poder potenciarla en nuestras unidades paliativas y al mismo tiempo los mismos encuestados manifestaron la necesidad de talleres sobre comunicación de malas noticias, ¿verdad? Entonces están acostumbrados a hacerlo, pero todavía no están muy seguros de hacerlo. Entonces esto también en realidad es positivo porque lo que detalla es que hay una actitud de compasión, ¿verdad? Un querer hacer las cosas bien, querer hacerlo mejor. Entonces es uno de los grandes resultados que el estudio arroja y que por supuesto nos da mucho más que trabajar y mucho más que hacer en el país.